Estaba bajando las películas, por mí. Oye, sí, aprovecha de bajar un poco. ¿Ares? ¿Bajaste el Ares? Ya. Ya vi todo. Luis Miguel yo lo veo en Biosi. Es la serie que me tenía atrapado últimamente. ¿En serio? Sí, buena serie. ¿Por qué? La historia es interesante. La fotografía muy buena, las locaciones, la narrativa. ¿Es el de México, estafa? La foto, la fotografía... Podríamos hablar de serie. ¿Qué serie ya no... ya estoy... ya vi. La última que vi fue Killing Eve. ¿La cachai? Sí, pero la teníamos fe. O sea, es que mea de la moda, de la sexualidad. No, pero es de espías, espías, dos espías. O sea, una espía... Espías Naruto. Con una mina... muy buena actuación. Pero... y ocho capítulos, nada más. Y lo vamos a ver el próximo capítulo con el tío Claudio, los viernes. Vamos a... ¿Tío Claudio? ¿Qué será? ¿Tiríamos a invitar al tío Claudio? Vamos con... Ah, también tenemos que recordar después el viernes que tenemos un invitado. Confirmado. Magaló también combinó Melancólico que quería participar. Podríamos hacer los viernes musicales. Sí, pues... No es malo, ¿eh? No es malo. No, sí. La verdad está ya lo comentado desde que... Sí. Pronto vamos a revelar que el viernes tenemos un invitado reconocida banda. Una reconocida... Sí. Vamos a... Cumbia, ¿cierto? Cumbia. Cumbia. ¿Ah? Más curiosidad. No. Otra, otra. Al agua. El viernes... No sabes lo que... El viernes vamos a tener una tremenda banda chilena de cumbia. Que nos va a revelar todos sus secretos y va a cantar en vivo. En vivo. Pero vamos un poco a las noticias y siguiendo con el tema del acoso, esto es un tema curioso pero que pasó en Egipto. Egipto. Condenada a ocho años de prisión una turista que denunció acoso en Egipto. A ella la condonaron a ocho años de prisión. Así que chiquillas boricuas... A una turista, ya andaba paseando ahí por las pirámides y a ella se la aclararon ocho. Egipto. El país de Egipto. ¿Qué pasó? No, esto era para ustedes. Cacha, cacha. ¿Qué había ahí? Pueros pancetos como ricos de cóctel así. Treinta, pancitos. Treinta. Treinta. A ver, ave de pimenta. La cara así como... A veces cuando me hambre... Como el perro cuando se... No, pero mira. Como el perro cuando rompe la tarea y lo mirá y que lo voy a retar. Y pone cara así como algo de inocente. Dios mío. Pero ¿y la tortita se puede abrir o no? O sea, ¿para cuándo? No, esa es para en paro. ¿Tomaste desayuno, Mini Millian? Sí. No sean tan comilos. Acá deje rota esta. No sean tan comilos. Oye, pero bueno, está bien porque la última vez por el cumpleaños de Big Boss, puta que nos clavamos todos esos... Sí, ahí se lo comieron todos ustedes. Sí. ¿Te gusta esto, Mini Millian? Costillas, chips, sal de mar, hazme tuyo. Costillas, chips. Costillas. Sí, po. Son... Oye, Egipto ha condenado a ocho años de prisión a la turista libanesa Mona el Mazbo. Mona. De 24 años. Detenida por denunciar acoso sexual en un video y proferir insultos contra la población egipcia. Así nomás. Las autoridades del país alegan que la mujer con su video está insultando al pueblo egipcio y difundiendo rumores falsos. Esta mujer colgó un video en las redes que no tardó en hacerse viral. En él, la mujer denunciaba el acoso sexual al que había sido sometida en el país por parte de dos jóvenes y un taxista. También se quejaba de la falta de restaurantes durante el Ramadán y aseguraba que en otro viaje anterior al mismo país la habían robado. En este video, la mujer llama a los egipcios mendigos y estafadores y prostitutas a la población femenina. Hasta luego. Según nos revela uno de nuestros corresponsales de El Mundo. Tremendo medio internacional. Trabaja con los otros. En la segunda parte del video se mostraba especialmente dura con el gobierno de Adbel Fatah al Sisi. Dura. Muy bien. Y aseguraba que Egipto era un país de hijos de puta. Chucha. La mujer también deseaba a los egipcios un presidente aún más represivo. Abro comillas. Este país se merece lo que está haciendo el presidente. Espero que Dios les envíe a alguien más represivo que su presidente actual. Sanja con dureza a esta mujer. Dios mío. Pero claro, ella acusa de abuso de acoso y finalmente le responden. Es que esa es la tibia que pasa muchas veces acá en las farmacias que las viejas alegan y después su misma forma es más violenta. Claro, porque al final la funa es... De Egipto a las farmacias. Oye, ¿qué te pasó en el brazo? Así, automáticamente. Acá la que está acá en la esquina. Mira, el brazo blanco, la etiqueta que esa, güey. Ah, se le pegó algo ahí. ¿Con qué se le pegó a mi niño? Con la torta viejo. Esto, bueno. Pesa que posteriormente ella emite un video de disculpas dedicado a todos los egipcios respetables. Ahí segrega egipcios respetables, egipcios hijos de puta, como dicen. Dos categorías. La fiscalía la ha declarado culpable. Oye, están felices con la Coca-Cola acá, se la están clavando. Esa es mamadera, ¿no? Es que yo quedé con terrible ese. Mamadera de Aristaglia, ¿se la usó mi niño Jorge Antonio ayer? Por eso viene con cara de felicidad. ¿Cuándo vamos a hacer una tertulia juntos como la de fin de año? No es necesario que... Que nos puedan invitar conmigo. Es el video de la grabación de Big Boss. Así que vamos a hacer una parrilla y ardiente. ¿Estaremos calificados y hemos dado un paso más para conocer la casa de Big Boss? Ay, qué papá, un casting, vamos a ver. ¿Son ustedes? Sí, hoy lo hemos tenido varias veces invitado. Le estamos bombeando harto a Big Boss. Que aparezca en una tremenda vitrina que él le aparezca en nuestro programa. ¿Lo estamos dando vitrina? ¡Qué mega! ¡Qué esa puerta que hace! Está agradecido, agradecido. ¡Qué pantalla de mega! Esas teleseries, nadie las ve inoperante aquí. ¿Cuántas veces? ¡Hasta lo hemos viralizado a ese hombre! ¡Muy agradecido, señor! Muy agradecido. ¡Amerita que nos invite de barriga! Y ojo que vamos a cumplir un año. Sí, Dios, así lo quiere y tengo pierna. ¿En septiembre, puma? En 1 de septiembre, efectivamente, se cumple un año. Espero estar con pierna en ese momento. En la primera edición. En la primera edición. Bueno, lo que dice. La fiscalía la ha declarado culpable por emitir y producir contenido indecente a través de su perfil en Facebook. Ojo con lo que suben en Facebook. Gente, fotos desnudas. La mujer fue arrastrada en el aeropuerto del Cairo cuando se disponió a abandonar el país después de su viaje. Imagínate. Bye, tu viaje de amor, dejáis la tráquea, echáis puteas por las redes sociales. La leñan. Mi niño, usted, Janito y Oval, por favor, esposa, gracias Chile. Las autoridades inicialmente solicitaron una pena de 11 años de prisión. Onda, igual, vale mucho. Bueno, eso es lo que pasa con estos gallos que están allá también. Las leyes, atente, es como... Tienen que estudiar antes de viajar. ¿Dónde están los cabros chilenos? ¿En qué quedó en eso? Eso, puta, el juicio en agosto. ¿Puede ser en agosto? ¿Están haciendo rin-rin-raja? En agosto se va a ver el tema de esos dos muchachos que supuestamente ahora hay imágenes que los incriminan los compadres. Que se ve que los gallos en el fondo ejercieron fuerza desmedida contra este gallo. La autoridad inicialmente solicita una pena de 11 años, aunque finalmente han rebajado la condena a 8. Tremendo cambio. De 11 a 8. Gracias. Con Europa Press. La sentencia, sin embargo, puede ser recurrida. El fallo definitivo se hará público este 29 de julio. Así nomás son las cosas. Bueno, ¿qué moraleja para eso entonces, Minimilia? No digas... ¿Vos análisis? No subas videos... ¿Los contenidos? ¿A ti una vez te han dicho que has subido contenido un poquito fuera de los...? No, nunca más me han bloqueado ni censurado en las redes sociales. ¿Penequines? ¿Cuándo subiste el penequines? No, el penequines he hecho mucho. De hecho, lo pretendía subir ahora, pero... ¿Penequines por delante? ¿Nunca lo he visto por atrás? No, el otro del poto no. Pero es que me han metido en la track un poquito trolazo. Sí. Te meten dentro de... Te encasillan. Sí, me pueden encasillar de la GIA y puedo seguir teniendo... Aunque me puede seguir por las redes sociales. En un momento tenía muchos compañeros de la comunidad LGJJBU que me mandaban fotos de trabucos. Si uno quiere progresar en el mundo de la televisión es muy fácil ese camino. ¿Tú has prostituido tus redes sociales? No, pero... Sí. ¿Tú estás prostituido? No, yo sí. Yo he aceptado a muchas personas en mis redes. No, pero ¿tú estás prostituido? No, no, todavía no. ¿Todavía no? ¿Tú has ofrecido plata arriba de la mesa? No, pero muchas mujeres grandes quizás me han... Se han insinuado. Y yo ahí podría haber hecho el pase, pero... No, mis valores no me lo permiten. Bajo ni un caso. Todavía no. Porque ahora encontré trabajo y entonces... Bien, pero estábamos igual mal. Con la soca hasta el cuello. ¿Y tú, Mini Millian? Normalidad. ¿De qué? De lo que estábamos hablando. De contestar a las redes sociales que me mandan más infecciones por interno. Ah, sí, es un especial externo. Yan, yan, yan. ¿No lo estás diciendo si es que te han ofrecido así una mujer algo? No, dinero no. O se te han invitado de repente a... Una mujer me agregó a Facebook y me invitó a un matrimonio. Así nomás. ¿Y a mí era un comuna? No, no sé quién era. Pero como que me seguía de la seguida de la bíblica. ¿Y fuiste? Cuando trabajaba en la televisión años atrás. Cuando trabajaba. Cuando trabajaba. Sí, como que me hablaba un par de veces. Y un día me dijo, oye, te invito a un matrimonio. Y tenía otro matrimonio, si no habrá ir. No, no. ¿Cómo estaba? Malena. ¿Hubiera sido buena? No, pero así es la buena onda. Si no hubiera tenido nada que hacer. Igual, un matrimonio igual te he tenido. Y además que Naruto así, no sé, chau. Uno nunca sabe, como dices tú. Te puedes pillar con el amor de tu vida en la esquina comprando pan. Yo nunca salgo así como con un buzo. Siempre salgo arreglado. Cuando está soltero. Uno nunca sabe. El amor puede estar ahí en el chanta. Sí, hago esta cuestión como los melcro. Los pidí a San Paolo pero con botones. San Paolo y sus pitillos de amor. Oye, bueno, hoy día no hay, hoy día es. Ah, hoy día es mundial. A las dos, compañero. Ah, pero hoy día no hay prensa o fútbol. No, hoy día es miércoles. Jueves. Martes y jueves. Inglaterra, no, Inglaterra yo creo que debiera ganar. Debería. No, tranquilamente, pero bien. No, yo creo que Croacia gana. Yo tengo una reunión a las tres, así que estoy sonado. Croata. Chaita. Yo tengo por lo menos aprovechado harto mi televisor. Eso es lo que más me... Ya está para tener. Sí, es una buena inversión. Y nunca... Nunca hay visto un mundial así al completo. Sí, pues. Como si tenemos suerte igual de esta oportunidad que nos tocó la guía. Oye, pero ¿qué onda está? Mira, me llegan mensajes por WhatsApp. ¿A cuánto estamos? 11 de julio. ¿Qué te dicen? Feliz día. Gente, no. Un par me han saludado pero me dicen... Oye, ¿qué onda para el 18? Organicémonos. ¿Qué onda para el 18? Junio, julio. Agosto, septiembre. Ah, faltan dos meses. El año pasado nosotros empezamos en agosto a organizarlo. Y deberíamos empezar. No, julio empezamos. Mediado de julio. Bueno, yo en este momento... La casa hay que rendarla como en agosto. Bueno, cuanto antes mejor. El tema es que yo no tengo idea en qué situación voy a estar en septiembre. Si empiezo a bajar, si tengo pierna, bueno. Me opero la pierna, mi niña. Ah, pero acabo todo. Pierna, pierna, no es polula. Corte. Corte, ligamento cruzado y menisco. Creo que la pierna está en la casa. Así, pensé que anda pololeando. ¿Sueve que pololeando? Entonces, no. No, el... Así que estoy hasta la tarde. Ponme una canción un poco más triste porque esto igual es... No es difícil para minimile. Cago forza nostra. Nostra forza. ¿Qué te pasó, compañero? Cuéntanos. No, cuando fue todo el año pasado. Y también mal, por la gira Teletón, cuando andaba trabajando. Cuando trabajaba. Todo calza. Eso fue, cuando me jodí la rodilla por primera vez. Todo calza. Entró un chavito. Y jodí. Fui un doctor, me dijo sí, que me había cortado el ligamento, pero que no necesitaba operación, que con reposo, reposé, me dolió menos. Hice gimnasio perfecto, o sea, 90%. Y fútbol volví a jugar hace poco. Con temores, pero jugaste. Cuatro, cinco partidos, con temores, pero con mucha decisión y coraje, como lo que me caracteriza a mí en el campo de juego. Pero, fui al sur del país. Gracias. Cachas disparejas. No, fui al sur del país, me mandé una patada por atrás y casi al borde de las lágrimas tuve que salir del campo de juego. A los diez minutos. Quince, veinte minutos. Pero, ¿cuánto pasó de la primera vez de la Teletona hasta ahora? Igual es harto. Harto, sí, fue bien. El Teletón fue en noviembre, ¿no? Octubre... ¡A Teletón! Octubre o noviembre. Noviembre. Octubre o noviembre. ¡La Teletón se acaba, la Teletón se acaba! ¿Se acaba? En cualquier momento, sí, pues. Don Franz le están ahí tirando los palos ya por los medios. Ah, ¿ustedes creen que van a...? Uy, si todos han caído, ¿de a poco? No, sí, pero es que... ¡Y van a caer todos, señores! ¡Y van a caer todos! ¡Van a caer todos! ¡Todos van a caer! ¡Acuérdense de mí! ¡Se van a caer! ¡Ah, oye, tenemos hoy día un móvil desde la Rotonda Atenas! ¡Todos se van a caer! ¡Van a caer! ¡Ríanse, ríanse! ¡Oye, sí! ¡Han gustado! ¡Van a caer! Oye, cayó el muro, el lino va a caer uno. ¿Tenemos un móvil hoy día desde la Rotonda Atenas? ¿Qué me dicen? ¡Cacerolazos! Hay cacerolazos, me dicen, pero en instantes, porque estamos hablando con las vecinas. Y tenemos una representante del sector, Mary Rose McGill. Ahí. Que va a estar con nuestro móvilero. Histórica ahí. Con nuestro móvilero, el... ¿Qué no está...? El fantasma aviador. No, ¿cómo se llama? El del Cartoon Network. Capitán Fantasma. El fantasma, pues, bueno. De costa a costa. Que tenía como un late. El... Puta, el... No sé, güey. No lo cacho. Bueno, así que no sé por qué terminamos con la hueá de la rodilla. Estamos hablando... Ah, bueno, en mi situación, el 18... No, porque tú no sabes muy bien qué hay ese pal 18 todavía. Entonces, si llego... Ya, pero tenés piernas y tenés trabajo. Y el trabajo ahí... Ah, pero los feriados... Es que, bueno... Pues el 18 es feriado igual. Pero la cosa es... Pero la cosa es que si vuelvo a trabajar en los medios que te hacen tráquea, los feriados no existen, mi niño. Pero bueno, uno nunca sabe. Los horarios tampoco. 18 de septiembre se viene. Oye, ¿podemos rememorar ese capítulo del 18 de septiembre? ¿Tú lo viste alguna vez, Gordo de Amor? No, ¿quién va a ver ese? Gracias a Chico. ¿Quién lo va a ver esa... Ni yo lo... Hasta Nío Místico lo subió mal esa... Subió como cinco minutos. Estábamos recién partiendo, compañero. Ahí no manejamos nada. Había nada así. No, no le tiramos a Nío Místico. Está Nío Místico. Ese hombre sí. Empezamos con Taconera. Hicimos una maratón. Hicimos una teletón. Si es que estamos vivos todavía, yo todavía propongo que para la teletón hagamos como una iniciativa parecida a la Radiotón. Que un día completo así de show. Sí. Vamos invitando gente. Podríamos. Sí, pues. Así como una... Y todos los que entren tienen que poner platita. Claro. Hacemos radio todos, o sea, Z a todos, no sé. Y así todos los rostros. Comandados por nuestro jefe y el director ejecutivo. Hacemos una teletón paralela. Y venimos vestidos de show. Sí. Bajamos, tenemos móviles abajo. A un banco de tira. ¿Viste que soy? Qué iniciativa que soy por la... No, pero teletón va bonito. No, que es tan cesante, huevo. No, si ya estás hablando con... Si me están tentando para el cargo, vamos a inventar un cargo que va a estar arriba tuyo en esta radio. Que va a estar a mi... Sí, voy a ser CEO boliviano. Pero nos trasladamos a Tailandia. Esta me gusta porque esta noticia, no sé si es verdad o mentira, pero la vamos a tratar ¿Qué portal fue este? No, es de mis portales perigos. Tiene bases, pero bueno. Esto es Tailandia. Va al baño y una pitón, serpiente pitón, le muerde el pene. Directamente. Sí. Así tal cual. Choque de tráqueas. Entonces, un tailandés que fue mordido en el pene por una pitón de 3 metros de largo. Debo confesar que yo a pocas cosas le tengo temor. A la serpiente, sí. No, como que... No sé si miedo, pero me causa... Una pitón de 1,69 metros y 52 kilos. Sí. La pitón llamada el negro mafla. Estaba escondida en el retrete de su casa. Está mal escrita esta. Bueno, el nombre es Ataporn. Bueno, los nombres estos tailandeses me venden con 200 consonantes. Y la apellido vocal. Cero vocal ahí. Boon Makuchai, de 38 años. Vivió una pesadilla al ser atacado por una pitón que se escondía en las tuberías de lino doro de su casa. En la provincia... Clásico condite. ¿Tú conoces esta provincia? Sí. De Cha Chóens Gao, al este de Bangkok. Sí. Cuando viajamos al suelo. Fue intercambio ahí un tiempo. Su herida le duele menos y puede orinar con normalidad, declaró a la AFP. ¿Por qué? ¿Nuevo la AFP? ¿Por qué solo es la AFP acá? AFP Kukrum. Una responsable del hospital local de Chularat. El hombre se encuentra bajo antibióticos y está previsto que abandone el hospital dentro de unos días. Según él, esto es la... La cuña. En primera persona. El lino doro parecía vacío. Llego, me agacho. ¿Por qué se agachan para mear esto? Ah, yo... ¿Tú te agachas para mear? Tú... Yo me agachaba ese para mear. No. ¿Por qué haces que está muy bajo? ¿Para no salpicar o qué? Yo me doblo para adelante. Tú te acertás. Tú te sientas. Así el paso Michael Jackson. Ahí se paga a minimizar ahí. Cuando estás... Sí. Cuando despiertas con la magia tropical... Yo ahora ahorro todas las piernas. Para no me agacho. Las piernas para tener más... Yo hago la invertida para mear cuando... Podríamos hacer un día al camasutra del pis. Todas las técnicas. De repente la pitón emergió del lino doro y me mordió. Explicó añadiendo que tomó el animal por el cuello para evitar que se fuera hacia abajo. Esa es la técnica. Acá estamos jugando. Acá estamos jugando de la viracidad de la noticia. Homero aprieta a Bart el cuello. Pero ojo acá ya encontrarse con una pitona en el baño es como pillarse acá un perro en la plaza. Una araña. Una paloma. Es como ir al baño y encontrarse una araña. Yo creo. Claro. No sé. Está lleno de... Las pitones. Y les gustan esos lugares. Por eso hay que tener ojímetro. Y claro. Y ven como una duca del bebé ahí. Dice. Al principio pensé que mi pene se había ido. Porque la mordedura fue realmente muy fuerte. Claro. Habéis pensado. Si te agarra completa la duca. La duca no erecta. No está erecta. Está normal. Vamos a llamar a... ¿La pitona dijiste que era de 3 metros? Sí. Joven... Fotos de pitones... Gordo de amor. Búscate una pitona ahí como para ver... Pitón de 3 metros. Para dimensionar lo que es. La proporción entre el pene y la boca. La mandíbula. Si es la pitón de 3 metros, conmigo serían como 2 metros de diferencia, más o menos. Pero bueno. Es parte... Putas hay unas gigantes, po. Sí, po. De cuando se las ponen en el cuello y esas cosas. Y has visto todos esos videos en la... Ah, chavo. Que se... O sea, tienen capacidad... Tienen capacidad de comerse realmente... Oh, me estáis escuchando. Ciervos. De todo, po. Hasta humanos. Niños. Sí, hay cachos siempre en Facebook que aparecen esas como virales que se comen en persona. Sí. Hay unas cosas falsas y he visto verdadero. Mira, por favor, miren esto. A ver. Maravilloso. Ahí está el inodoro, ¿no? Está escondida. Lo está sacando de la pareja. Concha vivía, po. Esto no está llegando al corresponsal de Tailandia, ¿no? Esto está en vivo. Es un Facebook Live, sí. Pero, cacha, po. Y ahora la estamos espitalizando. Ahí está. Ahí está, po. Él mismo. Debe ser. Él ha sido un po, po. Sí. Y la tiró, ¿cachai? Agarró el pitón. ¿Esa es? ¡Oh! Agarró del cuello. ¿Adentrándose simultáneamente, Maxi? Me agarré la diuca. Sí. ¿Sabes lo que es una maravilla? Esa es una maravilla. Está diciendo. Y ahí la cabecita del bebé llega. Me pincha. ¡Oh! Y que dolió mucho esa cosa, dijo. Efectivamente, el paciente Luis Mario le mordió la diuca. Le infectamos naproxeno sódico con un poco de paracetamol. Sí. La gónada derecha se salvó, más la izquierda. ¿Y qué pasó con el... No, gasto. Yo a esto no la mataron. Están protegidas, ¿no? Sí. Están protegidas, ¿cachas? Sí, mira, güey. ¡Cachas! ¡Uy! ¡Uy! Mira, suelta ahí en la calle y no más allá. ¡Ándate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Vaya a hacer sus cosas! ¡Goncha tu madre! No, en este caso, la soltaron en un bosque o algo así. ¿Te imaginas? No las matan, puh, güey. ¿Te imaginas eso ahí en tu diuca? No, otras cosas. No, pero... No, yo veo esa va y me dando un grito. ¡Ay, qué pasó! ¡Ranco, puto pelado! No, serpiente. ¿Tú a qué le temes, Janito, de esos animales o de esas cosas? A mí, ¿sabes qué? Algo bien. Los arañas, los ratones. Los puto, me anasco los ratones de calle, güey. Las ratas como urbanas. Los de calle, sí, no los de chalet. Los de campo no. O los hamsters tampoco, pero las ratas como urbanas, esas que parecen gatos por todas las... Que en Puerto Mua últimamente... Las de campo son gordas, puh, güey. Toda la caca de Puerto Mua se iba para la bahía, puh. Entonces todas las ratas comían los cremientos de los humanos y parecían así unas ratas como urbanas, como las de... Las tortugas ninjas. Gordas. Gordas ya de caca, parecían gatos. Sí, claro. Y con dientes así, y muerden las... Claro, los cables, esas guayas ya parecen animales ardillas. Y en esa cuestión se le meten, no sé, de abajo a la cama, en las paredes, tiran sus huevos. Y las palomas también me dan asco. Ah, pero las palomas de amor. Son muchas, muchas... Una vez se metió una como al pasillo de mi edificio. ¡Ay, qué pasó! Pero al final consiguió abrir la mandíbula a la pitón antes de que su esposa y un vecino se abalanzaran sobre ella para cubrirle la cabeza con una bolsa de plástico. ¡Era el mismo, güey! Eso lo tenía que decir, es el mismo. ¿Cómo le llega rápidamente? Fue una mordedura. No son venenosas, por lo que tengo entendido. La pitón... Llámate al tiro al interno. La pitón te envuelve, te mata de sin dejar respirar. Ya. La asfixia y luego te come. ¡Ah, mierda! ¿Habéis visto si se han comido humanos completos? Sí, pues hay videos donde te sacan al compadre de adentro y está ahí estiradito. ¡Concha mía! Claro, ahí te asfixian nada más, Pugón. Te apretan, tú no tenés que jugar. La técnica de la asfixia. Pero yo no entiendo... En la discoteca también se hace eso de revés, ¿no? Con los burlos. Hola, ¿quieres bailar? Con los burlos te empiezan a... ¿Quieres bailar? ¡No! La técnica del desmayo. Con un toque de durundanga y a cobrar. Un saludo a toda la comunidad. La Miss Burundanga está hablando hoy día en el TN. El estafador del amor también. Oye, previa la abraza. Pero eso tema nosotros lo tratamos hace meses. Y ahora los matinales nos copian. Como siempre, nos acostumbran. No conforme con mucho gusto. Ahora, muy buenos días, se nos está colgando. Así es. Oye, ah. Un gordo bílico que sabe de eso de asfixiar almas. ¿Cómo? No entiendo ya. La pitón se come. O sea, la asfixia. Primero te asfixia. Pero vean, no lo digiere, po, Juan. Se traga, wean. Por eso, se digiere por mucho tiempo. Por eso que las personas están adentro harto tiempo. Y se empieza a podrir hasta que te consume, po. Come una vez al año. Ah, y come, pero eso ya tiene claro. Sí, po. Tiene dos años con un humano. Sí. Con un niño más piola, po. Claro, porque ahí tiene que empezar así. Hay un video que no lo voy a mostrar. En donde la gente está adentro estiraita. Tiene su vida adentro, la gente. ¿Cómo? Ya no se pueden mover más, po, wean. Claro, que a poco lo van con los... Pero no se los come vivo. Sí, fixe. Los come desmayado. O muerto. Imagínate despertáis adentro. A portas de la muerte. Despertáis adentro de esas weas. Sería un muy mal sueño. Por eso... Despertáis ahí. Por eso que dicen que cuando te agarra el pepito, tú no tenés que moverte. Porque entre más te mueves, más apretamos. Claro, el torque ahí... Lo voy a ocupar yo cuando me agarra una pitón. No te muevas. Deja, 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 tú relájate, relájate. ¿A ti te ha agarrado una pitón? Déjate llevar. Y apenas tenga la oportunidad, tenés que arrancar. Déjate llevar. Pero con los muslos, amigo. Déjate llevar. Oye, este va a ir después con el estudio. Vamos con... 11.38 ya. Sí, redes sociales. eBay. ¿Ustedes han ocupado eBay? Yo mucho. Yo sí. Para comprar... Yo nunca he comprado por eBay. Un saludo a mi comunidad china, Aliexpress, que me mandan todas las cosas. eBay, como dos veces, Amazon también. Antes no estaba eso, por mi mano. Yo compré todo por eBay. ¿Qué compré? Tecnologías de... ¿Pero es más tecnología que todo? Nada, ¿no? Básicamente tecnología, pero compré mi réplica Airsoft, cables, ampolletas, parlantes, artículos para teléfono. Y es porque no hay acá... No hay repuestos de autos. No, porque me compro acá un cable de iPhone. Ya. Te cuesta 5 lucas. Ya. ¿Cierto? 6 lucas un cable. No, igual más caro el original de iPhone es más caro. No, pero estaba hablando siempre chino. Un chihuahua en luz. Un chihuahua en luz, ya. En cambio, por eBay, por 1.200 te compréis 10. Y después los vendes acá en... O sea, yo me traía linterna porque a mí me gustaban. Y terminé... ¿Tu colección de linternas? No, ya no. Pero tenía muchas linternas. ¿Linterna con cuatro pilas? ¿Linterna con cuatro pilas? Algunas. No, la cosa es que me compré linterna. ¿Linterna verde? ¿Cachai? Ya. Porque me gustaban. Me gusta la linterna. Y empecé a traer. Y al revés, oye, que está buena, te la vendo. Directamente. Y hoy... Ya aprecio... Y al revés, empecé a cachar que era un negocio. Y fue justo antes, durante y después del terremoto. Eso. Es muy buen punto el que has tocado, desgraciado. Entonces vendí linterna al loco como enfermo. La clave. Ahora ya está muy inmasiva la cuestión. Pero cuando antes no era tanto, al exprés y todo, les pillaron algo que no se venda todavía. Yo compré de 20 linterna y acá la vendía cada una en dos lucas. Y yo gastaba 300 pesos por linterna. Es maravilloso. No era para ser millonario, pero en el fondo son buenas lucresias. Cae ahí del cielo. Son lucas que uno no tiene. No, para el tema de linterna igual es bueno. Porque... Bueno, todo solar tiene linterna, pero siempre ahora Chile es país sísmico. Hay que tener sus kits de supervivencia. De hecho, de eso se trata la noticia. Yo tengo amigos que me compraron. Se fueron a Conce, que eran de Concepción. Y los salvó la linterna que yo le vendí nomás. Sí, por eso es el momento de que hay sobreviviente, gracias a Gordo Místico. Por favor, que llamen que manden mensaje. Me lanzará la vaga a la linterna del gordo volador. Linterna se rica en Facebook. Se mira, está. Si tiene la vagina. Si tiene la vagina. Si tiene esa esa era un enganche para la mención que tenemos con linterna. Pero ella no la tengo ya, pero peréxito. Puedo de comprar por... Yo también tuve mi emprendimiento. Sí, tú fue bueno. Yo también me compré en AliExpress 200 condones. Marca... Durex. De eso por lo menos, eso decían... Lo que salía. El envoltorio. 200 condones en 5.000 pesos. No, los compré hace mucho tiempo para el show porque yo me compraba cualquier wea. Me compraste un piso para el baño. Me compré eso y dije, ya voy a vender. Pero nunca lo tomé muy en serio. Me hice la página de Facebook y hasta hice un video. Por favor, gordo hílico, búscalo. ¿Cómo se llama? Se llama Globos de Amor. Sí, Globos de Amor. Incluso tuve una mención. Mi idea era hacer videos con famosos que vendieran. Y hay un video de un famoso que recomienda ocupar Globos de Amor. Gordo hílico, búscalo. Directamente Globos de Amor, ¿no? Facebook Globos de Amor. No. Mira, dice. Sí, está en las páginas, no en publicaciones. Pon páginas. Páginas. Ya. Globos de Amor. Ah, la eliminé, que soy huevo. Uy, te diste, nos engañas. Sí, es que como me reciben la cuenta de Facebook para no meterme. Globos de Amor y Daniel Vilches mandaba un video. Hola, mi gero, ocupen Globos de Amor. Daniel Vilches. ¿No? ¿Queréis que un saludo a Globos de Amor? La hija de negocios famosa cuando trabajaba ahí. ¿Nadie te desmantó? Sí, bueno, le vendía amigos, conocidos y me decían que... Sí, gracias a mí. Morenos y le salieron rubios. El tío Maximilien. El Globos de Amor parece que eran bastante pequeños el tamaño, ya que eran chinos y de lubricación ni hablar. Nada. Era una lija, era como una bolsa plástica pequeña de chino. En base a paté, cualquier cosa. ¿Y al niño le vendí, puh, güey? ¿Pero los vendía barato o al puente tú? El niño, el enano, hincha pelotas. Le salían 12 globos. Le vendí como 12 globos por 3 lucas, ¿no? Son caros los Durex. Son los niños, hace tiempo que no he comprado eso. Años. No sé, pero son caros, puh. O sea, son más caros de los que los vendí yo, puh. Bueno. O sea, ganaste 5.000 pesos. No, vendí como 3 veces y de un día regalé, ella tiraba la bolsa. Creo que, no, y tengo la bolsa todavía ahí, po. Creo que vencieron hace como 4 años. Mira, 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 mira. Mira, estas son mías, ¿cachai? Era las que traía. Max Love. Cuando nadie traía, puh, güeyón. Esas son el led, entonces son de bajo consumo, ¿cierto? Leeskri 5, puh, güeyón. Mira, para los tufos, cuando recién salió la ley del... Ah, serán más chantas, ¿sabas? ¿Y eso? Era efect... No, esa bolsa. No, esa bolsa. Mira, 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 mira. Black, red, silver. Todas estas cosas traía yo, pues, viste, las... Claro, es que en ese tiempo no era tan popular. Yo me acuerdo un día... Eso... ¿Cachai? Los alcotes trajiste, ¿cierto? Sí, traje alcotes. Un día me hizo un alcotes en un... Mira, internas solares. Mira qué linda. En la mañana. Llavero con internas solares. El 2009 traía eso. Sí, harto tiempo. Caleta, casi una década. Claro. Mira, mira, para los yoki, mira, mira. ¡Llega la boda! Mira, mira. Hágame la boda. Esta me la compran. Esta me la compran. Esta me la compran los bomberos, weón. ¿Por qué alumbra, weón? ¿Un kilómetro? 1.600 lumens. Ha alumbrado, weón, un potrero entero. Se ganó licitaciones. Mal alumbrado que lo hubo en el 420, ¿no? Un proveedor especial ahí. Si, pues, cuando empezaron a cobrar garantías, yo me mandé la viria. Hoy me gustó el del gorro, sí, ese como va a pasar la mirada al cocodrilo de con visión. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Por arriba. La literatura del mal, del mal, del mal, la literatura del mal. La literatura del mal, la literatura del mal. Oye, oye. Dice, pone a la venta en eBay una hamburguesa del McDonald's comprada hace seis años. Oye, la literatura, sí. Sí. Alexander puso un precio inicial de 23 euros la hamburguesa. Y el viernes, las pujas alcanzaron los 63 euros por una hamburguesa que hace seis años atrás. Voy a calcular. El euro está a 763. Sí. Dice. Miren, mensaje, un momento, por favor. Hola. Místicos directos desde Miami. Un beso grande y nunca me pierdo, Inoperantes. Saludos. Muy bien. Saludos a nuestro responsable allá de Miami. Saludos a nuestra. Tenemos gente desde Miami que nos escucha. ¿Qué panorama entretenido hay en Miami? Mejor que escuchar Inoperantes. Luis O'Hara. Luis O'Hara. Luis O'Hara que va a hacer un proyecto de una canción con Franco Gorilla y Janity O'Man. Un hombre. ¿Tiene 63 euros? Sí. ¿Cuánto llegó a alcanzar? Son 48 mil pesos. 48 lucas por una hamburguesa en el McDonald's de hace seis años. Anos. Esto dice más o menos así. Un hombre canadiense ha puesto a subasta en el portal eBay una hamburguesa y unas patatas fritas de McDonald's compradas hace seis años. Dave Alexander asegura que el menú nunca se tocó, se congeló y parece como nuevo. Y sin huevo porque hay... Hay videos. Claro. Que se mantienen igual. Las papas fritas son increíblemente aptas. Parecen compradas esta mañana. Y será... Ya. Declaró Alexander al programa As It Happens de CBC Radio. La hamburguesa se ha oscurecido un poco. El pan está casi tan duro como un disco de hockey. Pero estéticamente parece nueva. De 22 euros llegó a alcanzar 63 euros. Comprarían... A ustedes se lo han cagado por... Pero esto fue por... A ustedes se lo han cagado por eBay o algo así, ¿no? ¿Se lo han cagado alguna vez? No, a mí no. Dos veces me pasó algo. A mí me cagaron una vez. Sí, por Tinder. De las fotos se parecieron bastante. A mí me cagaron una vez. A mí me fue siempre bien. Compré relojes Sumo. No sé si lo conocí. ¿Cuál tíces tú? Sumo. No sé si me compré un reloj de eso en 120. Lo que vendía acá en cuatro gamas. Que venía con GPS, temperatura, atmósfera, qué sé yo. No, no, no. De verdad. Y resulta que una vez compré unos Dr. Beat. Unos audífonos. Ya. Y partí los Monsters, ¿cachai? Y partí con remate. Y yo ya gané el remate. 86, Lucas Ponteque. La puja. Lo ibas a comprar. Lo compré. 86, Lucas. Y después que lo compré... Después que lo compré... ¿De dónde este hueón? Tailandia, bonte tú. Chucha, ya. Tailandia, bobón. Y después... Me huele a ya... Bueno, hay que esperar porque se demoraba dos, tres meses. Se demoraron llegar al Leicera. Después de un mes, Paypal ya no responde. Así no, se desmarca. Después de un mes. Y claro, como la cuestión acá en Chile dura dos meses, cuando vine a preocupar, Paypal me dijo, ya, compadre, perdíte como en la guerra. Así nomás. 80 y tantas, Lucas. Sí, a mí me pasó. Pero es que ahora hay más regulaciones y yo no también por dejado. Yo compré por Witch, que ahora se ha masificado harto. Sí. ¿Funciona acá en Chile, Witch? A mí mismo como la raja. Pero ahora, como que están para ahora, Claudio Bravo, Buffon y varios... Pero yo creo que europea la Leicera más que... Es la misma con Aliexpress, pero había más cosas. Porque Aliexpress ahora como que han disminuido las ventas. O sea, de... La oferta de productos, ¿qué? Los productos que hay. Me compré por Witch, varios guas, se demoraron mil años. Pero me compré un parlantito, típico parlante... Para la bucha. Sí, ese parlante... Bluetooth. Y era, claro, Bluetooth y así, show, se veía bueno. Y era como para llevarlo a la playa porque tenía anticaída y tanta hueá. Puta, no me contó caro, pero me había costado... 6 lucas. No, 20 lucas. Pero igual es como las hueás más caras que he comprado, porque siempre pudo las cuestiones para atrás. Y lo compro, no me llegó, no me llegó, no me llegó. Y como se me hará tanto Witch, dije ya. Y cuando fui a delegar, ya había pasado el mismo tiempo como para abrir una disputa y la hueá. Nunca nadie me volvió la plata, nunca llegó a la bucha. Es la única vez que me... O sea, Witch nunca más compré. Lo mataste. Debo que despedida. Aliexpress me pasó algo con final, Felicity. No es lo que estás pensando tú. A mí en China me pasó, a ver, varios con chinos. No, ¿por qué? En donde me llegaban quebrados, me llegaban malos. Y le decía que un paro me llegó malo y me mandaban otro. Sí, pues, no. Al tiro. Pero bueno, de hecho, yo me compré unos Legos bolivianos. No, qué raro. Marca Legos. No, me compré unos Legos show de superhéroes. Ah, pero de verdad. Marca Legos. Legos, sí. Se ha armado y todas las hueás. Pero es que me compro las figuras de mierda. Un día ha cosido, ¿sabes? En evento, esta variedad post. Un domingo me puse a comprar puras hueás por el Xbox. Y me compré Legos de monito y me llegó el Hulk, que era más grande, roto. Así como aplastado. No, Hulk. De rear a una Hulk. Más encima Hulk, ¿viste? Y puse, alegué la cuestión y me volvió la plata al tiro. Se la devuelven. Y no sé si me iría a llegar otro, porque como la alegué hace poco, quizás me llegue otro. Y recuperé los tres dólares. Me respondieron bien, me dolió la plata. Es que para ellos es mucho más importante la mutuación. Es que si un vendeor que tiene harta estrella y vende harto, y si tú lo punteas mal, lo cagáis. Lo ranqueáis. Hay que puntear siempre bien. Hay que puntear siempre bien. Para, pero ojo, esto es una crítica. Paré de la música. Corredos de Chile. Llego, compré, me compré un cortaviento en cuestión para hacer deporte. A Dodas, a Didas. Ya la austera pensé que llegó a Chile, todo bien. Y nada, pues no había. Y de repente veo, ya, me llegó ayer, sí. Y de repente me dice, estaba la sede de las Condes, ayer. Y de repente... No, no, es que hay lugares, no, hay veces que tenés que ir a buscarlo, no te acuerdas nada. Que tenés que ir a buscarlo. Tuve que ir a buscar cosas. Pero en esa ocasión me dice, ya estaba en las Condes y ya me va a llegar hoy día o mañana. De repente hoy día... Tres años. De ese entregado. Y no había nada en mi casa. Y ese mismo día en la tarde me llamó el número X y habló, sí, está Maximilian Chen, no sé qué cosas. Sí, fíjese que acá en Martín de Zamora encontré un paquete tirado en la calle y está su nombre. Y está medio abierto. Y está vacío. Y es como una chequeta o algo así. Y una señora X que en la calle pilló un paquete así como a medio abril y estaba en mi nombre y el teléfono. Y dijo, yo trabajo en el colegio no sé qué, puta, como a tres cuadras de mi casa. Y fui a buscarlo y era el cortaviento, pues bueno. Luego que llega a Chile, a Corredos de Chile, el motorista se le cayó la hueá, pues bueno. En el camino, el hueón. Y ahí en el camino que hago, el hueón, no, lo entregué. Se marcó. Pero yo tuve la suerte de que... La fortuna, la dicha. De que me llegó a Chile, porque hay Corredos de Chile, o sea... Se marca, pero igual de... Aliexpress y eso tienen convenio con Corredos, pero ahí quién se hace cargo. Pero hay que dar un margen de cosas que se pierden y no se entregan, no, pues si la cuestión no puede ser perfecta. Yo tenía el caso de, no me acuerdo, que compraba y el cartero, porque era un condominio, se queda con las cuestiones. Don Carte se queda... Don Carte, oh, llegó esto, sí, oh, para el antito, para la casa. No, no llegó, no sé. Y ahí, claro, ahí como... Habrá de haber un método más bíblico para eso. Los cartelos todavía existen, pero a poco con las cuentas digitales han ido desapareciendo. Pero allá es un oficio que... No, pero es que los que te llegan los que te dan a la expresa a la... A la casa son motoristas, siempre. Sí, motoristas de amor. Hashtag inoperantes, audios de amor. Las redes sociales se manifiestan antes de irme a la canción coqueta. Así es. Acá dice, Piratón dice, que jaja, Guadalupe Fantasma se hizo la América con Zaleta y Carlos Piratini. ¿Y cuántas cosas te han comprado gordos? ¿Cuántas? Zaleta me ha comprado hartas cosas. ¿Zaleta también? Me ha comprado hartas cosas. Ah, cuando va a Estados Unidos. No, 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 yo le vendo cosas a él. Ah, no, no. Estoy vendiendo un teclado. Ah, está cara esa weá, me dice. Y después me escribe, oye, weá, me llama. ¿No está nada cara la cuestión? Lo quiero para mi hija y la weá. Ya, te lo vendo. A él le vendió a esta weá. La alforja. Está alforja para el hotel. ¿Qué más dice la gente? ¿Hay fotos y magia? No, pero esto no hay que verlo. ¿Se quejan, por mí me las compras? Eh, nos manda saludos la Hany. Eh, la Mati nos dice que no se acuerda nada de esa edición especial de septiembre que tuvimos. La Mati te saltaste uno. Se está escondiendo. ¿Ah? Te saltaste uno. La Hany dice que manda saludos o no? No, dice saludos. La traducción. La traducción. No planteas. Sí, pero lees a weá. Yo lo filtro con mi contenido. Yo digo, si no, si no lees, no lees nada. Yo estimo conveniente si ese texto se lee, no, pues. Entonces, por eso manda la salud, no, pues. No, ahí te da. Es criterio de edición en el momento, no, pues. Por ejemplo, acá dice, ¿cómo voy a aceptar? Yo no quiero leer eso, tú te digo, saludos para la Hany, no, pues, ¿cachai? No tienes por qué cuestionar eso, ¿cachai? Hay cinco tweets y no lees ni uno. No, pero si es que es criterio, no más, pues. Criterio, ya. Sí. Y eso. Y acá la madre también manda sobre el comentario de que las cosas que compramos por eBay. Vamos a una canción, gordos boricua, y volvemos con estudios. No, sorprendanos tú la... Música mundial. Para la previa que se viene, no sé, no, porque... La canción oficial es bastante mala. Ponte la de Ricky Martin del 98. No sé cómo se llama, Gol. Gol. O la de... O la de Taquilla del 2010, Waka Waka. O la de... Tizano Ferro, Italia 90. No sé. La otra idea había habido System of a Town. No. New Order. ¿Con quién? New Order. Dale. Británico, ¿no? Sí. Británico es de amor. ¿Viste? Va a ganar. Gracias. Some people get up at the break of day. got to go to work before it gets too late. Sitting in a car, driving down the road. That ain't the way it has to be. But that's what you do to earn your daily wage That's the kind of world that we live in today But is it where you want to be? And is it what you want to be? Just give me one more day Give me another night I need a second chance This time I'll get it right I'll say one last time I've got to let you know I've got to change your mind I'll never let you go You've got to look at life the way it ought to be Looking at the stars from underneath the tree There's a world inside and a world out there With that TV you just don't care They've got violence, wars and killing too All shrunk down in a two foot chill But out there the world is a beautiful place With mountains, lakes and a human race And this is where I want to be And this is what I want to do Just give me one more day Give me another night I need a second chance This time I'm getting right I'll say one last time I've got to let you know I've got to change your mind I'll never let you go I'll never let you go I'll never let you go Just give me one more chance Just give me one more chance Give me another night Just one more day Maybe we'll get it right I'll say one last time I've got to let you know I've got to let you know If I can change your mind I'll never let you go I'll never let you know I've got to let you know Estamos de vuelta, ya son casi Estamos en la quemada Vamos a alargarnos brevemente Hay ganadoras de Tocatas Valentines Para Moral Distraída mañana Y mañana jueves Cata, 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 Cata Carrasco, ganadora de mañana Para mañana, Valentines Tocatas, Valentines, ¿dónde es esto, Jorge Antonio? Distraída Club Amanda, Moral Distraída Guayaberas Corta Mucho show Muy bien, Cata Carrasco, estás ganado Lo vienes a buscar, se la mandamos como en la magia tropical Vía digital Te daremos entrega En tu casilla Por Aliexpress, correos de Chile te van a enviar La biblia ¿Hay redes sociales? Decía Jorge Antonio Sí, nos ha tirado más inform... No, nada que ver Las redes que nos informan Mensajes de amor Valecita dice Neurantes Está hablando sobre el tema de las compras En las plataformas del extranjero Dice Compré en Alegre Compra Y Correos de Chile Aún tiene mi pedido en Aduana hace dos meses Igual me volvieron la plata No, pero nueve meses está bien Sí, pero dice que estar tenido en Aduana supuestamente Porque parece que cuando son como cosas de... Más de lujo Aduana te retiene un poco para pagártelo... No, no, no Aduana no tiene ningún parámetro No tiene ninguna escala Aduana no te... No te... No te va a detener Ni te va a cobrar Dependiendo del contenido Pasan mil cajas Yo te tengo cien De las cien No sé lo que es Te cobro porque ¿Qué chucha es esto? Te cobro cien pesos Vale camisa por 11 dólares Te cobro 2 dólares No, porque no tienen capacidad De evaluar Los impuestos de cada caja que entran Claro A mí ayer me llegó una guaita así Un paquetito que venía unos stickers No lo ven Pero a mí Ponte y yo Hace una réplica Airsoft De Full Metal De una K47 de Estados Unidos ¿Ya? ¿Qué estáis haciendo? En cualquier momento El gordo parece Nina K Baleando a todos Me cagas El compadre de la tienda de Estados Unidos Me dice Me dice Es que no lo puedo mandar A Chile no se puede mandar Compadre Mándalo nomás Vas a perder la plata Porque no tengo como evaluarlo Dentro de La Los parámetros Si se te pierde ¿Cachai? La guana Mándalo como regalo nomás Le dije Mándalo como regalo Y Si se te pierde Bueno Mándalo nomás No te preocupes Ok Me dijo el gallo Se fue Tal día Como regalo No le puse nada Y me llegó Y yo dije Podría haber mandado una K47 ¿Verdad? Y me llega A donde estaba trabajando La K47 Te juro por Dios ¿Te llegó Como la réplica O una parte? No la caja La réplica entera Me llegó Pero full metal ¿Cachai? O sea Podría haber sido una de verdad Y llega igual ¿Cachai? El tema está en que Hay un vacío legal No, no Si no es vacío legal Si la guana No revisa No revisa El 100% No, Juan No revisa El 100% Las cajas Claro Revisa un porcentaje Una vez Traje neumáticos De Estados Unidos Una lancha Me compre 6 neumáticos Por el paquete ¿Por qué? Es que por peso Por volumen Y como era muy grande De los guanes No adoblaron Me cobraron el volumen Claro Nos estaba aplicando El verdadero precio 280 lucas Me cobraron por los neumáticos Y tuviste que Lo pagué ¿Pero cuánto costaba Cada neumático Mucho más caro? No, me salió 30 dólares En los 4 Pero ya ¿Cómo tan barato? Pero si Los compré en Estados Unidos Allá los compré Entonces Finalmente averigüé ¿Cuál es el criterio De la aduana Para cobrarte impuestos? O sea Para cobrar o detenerte La caja No, Juan Llega la caja La detengo Si no sé qué Te cobro No hay una Un parámetro Algo parecido A lo que dice Piratón acá Dice Yo compré una batería De notebook A Hong Kong Viajó a París Por avión Y la requisaron Me llegó la misma caja Con un papel adentro Explicando que no se podía Transportar la batería Abrí la cajita En papel En Estados Unidos Tú no puedes comprar Nada con pilas Claro que Esa va a explotar La batería Pero de China Te mandan las pilas Te mandan todo Los chinos Te mandan todo Se pone vivo el tío Sí Estoy jodido No podéis comprar baterías Para Estados Unidos Ponte tú Claro Es que Bueno Todas esas cuestiones Que son muy Raros O sea que hay riesgo Yo compro las pilas Para las linternas Que tenía Que las CR7 Que son acá Valen 6 lucas Cada pila Las compro de a 10 En 300 pesos En China Sí No te Yo ayer me llegó Así un paquetito De 50 stickers Dos dólares Y mandan Esa es una lata ¿Estickers de qué tipo? Cualquier No Estos son de historia Cada uno Son de superhéroes Cada uno es una mujer Cada uno Esa es una historia Cada uno es una mujer Es como este Son como estos Ya Pero Dibujo animado Sí Como de películas Pero así como ¿Cuánto costó? 100 por 2 dólares por 50 Yo compro Todo por eBay Todo lo compraba Todo A Julián García Rey Y le traje cuantas zapatillas De modelos que no habían Yo compraba ropas Y le traían zapatillas La cuestión de Ali La ropa Que compraba Y una L Y una XS Un día me compraba Y una XS Sí Verdad Pero ya Ahora empezáis a medir Ahora hay mil sistemas Que es también Zapatos de fútbol Sí Es bueno Pero ahora ya se ha multiplicado mucho Así es 12-04 Vamos con el último estudio Que salió en Bueno ¿En qué portals? El diario La Hora Más del 38% De los chilenos Son dependientes De su celular Yo me incluyo Dentro de ese porcentaje ¿Es el 40%? Yo pensé que era más Sí, claro Es que depende Hay como un rango Hay distintos rangos A ver Este estudio lo hizo Motorola También tenemos amigos Allá en En la Hello Moto ¿Motorola dónde es? ¿Chino? ¿Japonés? ¿Qué guay? ¿Motorola? Debe ser Ah No, no sé A ver Se ha quedado atrás Motorola Así vamos a hacer un llamado a atención Motorola quiso hacer algunas conductas de los chilenos sobre sus celulares ¿Ah? Estadounidense Sí Estadounidense Hicieron un quiz Y nos compartieron Nos compartieron Mira Exclusivamente inoperantes sus resultados En Chile participaron 4600 usuarios Mira, viste Ya discriminado Sí, acá Siendo 68% hombres y 32 mujeres Así quedaron los resultados El 8% es El 8% es Phone Sapiens Que utilizan el celular para lo básico Hacer llamadas Y nada más Es como el abuelo Claro, el abuelo que tiene dos números El uno Llama, cuelga y listo Phone Sapiens ¿Nadie se considera aquí Phone Sapiens? Fuimos en su momento Pero ya No, pero eso es No, pues Solamente Yo no llamo a nadie La única forma Lo único para llamar Que ocupo Es cuando necesitas algo urgente Así como que Tengo que hablar contigo Que voy, no sé Sí, pero el trabajo De repente es que Claro, hay que Claro, y más formando Andar mandando WhatsApp Como más Phone consciente Viven con su teléfono No en él Por eso se merecen Una felicitación Utilizan el smartphone Para ahorrar tiempo Y energía Que podrían invertir En cosas que realmente Les importan Eso hago yo ¿Sí? Viven con su teléfono No, y es de él Pero lo ocupas Para tu beneficio Es un tema de beneficio De tiempos Te ahorrar hay tiempo Con su teléfono Es posible Así es Es el mismo porcentaje No, 37 el phone consciente 38 el phone dependiente A veces no pueden resistirse A su teléfono Lo usan en momentos De inactividad Solo porque lo tienen cerca Sienten ansiedad Cuando a su celular Le quedan 10% de batería Yo creo Yo me considero en ese Yo estoy en ese rango Porque estáis aburrido casi Ya, Facebook, Instagram Buscáis web Da lo mismo Sí Estas personas Son guiadas Por sus modales personales Que le indican Cuándo y dónde Voy a utilizar el teléfono Ah, listo Y está el phone enamorado 16% O sea, es peor aún Las personas que comparten Este perfil Tienen un romance Llamado Ellos y su teléfono En esta etapa Tienen el riesgo De deslizarse Por la pendiente Hasta llegar a la obsesión Nunca está apagado En la noche Junto a su cama Chuta, parece que este soy yo Tienen muchas tareas A mí también está al lado de la cama Porque me despierta el otro día Pero es como que Es Yo en el anterior me he conocido Pero está así como que ya Yo estoy entre este y el otro Pero un mix Dependiente y enamorado Pero por ejemplo Yo uso el teléfono ahora Yo no tengo tele en la pieza Entonces bajé una aplicación Y veo el History Channel En el teléfono Al precio de la historia Estás haciendo de todo Todas esas cosas Alien y que las ancestrales ¿Cachai? ¡Van a caer todos! ¡Van a caer! Entonces Claro, es televisor Despertadores, calculadores No, pero es como decir tú Lo ocupas para tu beneficio Claro, como no tenés tele ahí Va, va, va Claro Pero este como que ya Estás todo el rato con el teléfono Enamorado del teléfono Todo Yo no es tan así El anterior Y un poco este tal vez Pero hay uno peor Tú tampoco le has entregado mucho humor A momentos No, a momentos de dormir arriba del teléfono Y ya muchas caídas Pero justo en las cuatro esquinas Me gusta La pantalla se merece ¿Cómo está la situación romántica? Bien, siempre enamorado del amor ¿Somos gente comprometida acá? Todos, sí Sí, pues Un par de meses Pudimos un nombre bajo perfil No, la subida privada dice No, o sea Yo hablo cuando me preguntan No Es una añadidura del amor ¿Quién sale a su mente? ¿Quién le volaba el amor? No ¿El problema va a ser un ¿Un contacto telefónico? Del celular No, del celular Pero a hacerlo del amor Y hay uno más aún De estos perfiles Está el phone enumerado A 16% Y el phone fanático Que es el 1% De la población De este estudio Dice El nivel más alto En la categoría Ya que nunca dejan De utilizar su teléfono Es lo primero que realizan En la mañana Antes de dormir Siempre que pueden en realidad Incluso se descubren Mirándolo Sin ser Que estaban a punto de hacer Separarse de su móvil Aún por solo algunos minutos Los hace sentir estresados Esta es una realidad negativa Ya que la relación Con sus celulares Está eclipsando La valiosa relación Que sostienen Con sus familiares y amigos Claro Llegan un mensaje Y todo Bueno es que Entre ese y el anterior Son como parecidas Igual El nivel de dependencia Yo lo ocupo harto Y como que me En momento en actividad Pero tampoco Así que me vaya a morir Si que no tengo la mano O sea que te llegas a estresar Si no sabes dónde estás Si vos se llama Claro porque hay gente Que viaja Y Vive y respira No igual O sea Me parece importante Igual tener internet Y el celular Pero Cuando viajando Pero La lata es que al final Uno siempre Yo caigo Porque si te da una playa Una cuestión A relajarte Claro Uno quiere subir Y todo Pero Pero la ideal sería Desconectarse Así es Pero yo no puedo El ideal El fondo sería eso Es parte de Pero uno Muy pocas veces Logra ese objetivo Y finalmente Siempre hay una dependencia La dependencia del amor Así es Oye Facebook Live ¿Hubo movimiento? ¿Cuánto? Sí ¿Cómo se ve esa cosa? Se ve después Sí Después se ve el alcance La semana pasada Que fue la primera vez Que votamos Llegamos a los cuatro dígitos Sin temor Y copias obligadas Gordon no nos quería poner Decía que no calificábamos Para el Facebook Live Nos acuñaba Ah porque ahí no había No se había comido Treinta panecillos Ese día Mira Se está feliz Y dos litros de Coca-Cola Se está feliz Está en la quemaza Y le queda como su media hora Ya empieza No, si ya estamos Estamos casi despidiendo Ya nos vamos Ya nos vamos Se va a sentir como incómodo El asiento Y ya como Se está derritiendo Oye Días del Penedista ¿Algún tipo de celebración? ¿Algún evento? ¿Fiesta? No hay nada ¿Qué nos invite? ¿En qué discoteca Vamos a estar hoy día? Hoy día se viene el Mundial Camasú Scalibur 14 horas Inglaterra Croacia ¿Por quién vas? ¿A quién le vas? Yo Croacia ¿Le vas a Croacia? Jorge ¿Y gordoborigua? Yo creo que Yo iba por Croacia Pero me di cuenta ahora Que los ingleses Las desean más que los croatas Ah Una cosa de ¿Pero a ti? ¿A ti te importa una duca? Me cargan los ingleses Porque son unos Colonizadores Colonizadores Dores Dores Nistas Nistas Colonizanistas Que dejaron la embarrada en el mundo Que mataron a los Zengnan Que mataron Y todavía se creen así Todavía se creen poderosos Que cagaron en En todos lados La cagaron Mataron millones y millones Y millones y millones de personas Pero me dan pena Y quiero que ganen Yo quiero que gane Inglaterra Y creo que va a ganar Inglaterra Y además Le quitaron la isla A mi hermano argentino Las Malvinas Yo quiero y quiero Porque me gusta el equipo inglés Como joven Con todos con cara de malo Son como los rudos No es como los ingleses Que llegan Y ganan un partido Y siempre pecho frío Hace tiempo Que no le pones Con cara de malo Fueron a las favelas inglesas Las cuales no hay Y ahí con los pelos bílicos Son como los reggaetoneros ingleses Así que nos vamos 12-12 13-13 Hoy día sigue Taconeras Miércoles 15 horas Sí Taconeras 15 horas 3 Pues de 3 a 4 De 3 15 a 16 30 horas Se celebra Hoy pura celebración Amparo Que Un año Hoy miércoles está Amparito Y después a las 10 y 20 horas 20 horas 20 horas La era LOL La era LOL Así es ¿A Amparito hoy día viene sola? Quizás sea la última semana Nos vemos Si Amparito va a venir sola Quizás viene con todos sus Con la tropa Con sus amigos que tú también participaste Y saliste en la vía social La revista Caras Saliste Fuiste el único Fui un macollecito más No yo no Uno más del clan No yo tengo cosas que hacer Hoy bien Andás Andás Tengo que acostarme y ver el mundial Así que nos vemos Hoy día Espera te le voy a decir ¿Quién viene hoy día a Taconeras? Sí dímelo Ah por favor Espérate que está cargando el computador Vamos Chile Mini Milian vestido osito también Sí Con el peludo que tenías Así viniste ¿Sabes o no? Así soy yo Así saliste en la revista Caras Vía social Taconeras Hoy día viene Ro Miraj No sé quién es Ro Miraj Ro Miraj Deja mirar ¿Quién es Ro Miraj? No es Ro Martínez Ro Martínez se convió el apellido Ro Miraj Viene la Clausot ¿Ya? La Clausot Aplauso para Clausot Clausot siempre presente En nuestros corazones Tengo puros twitter Y cantor Pauline Ah es la ministra del deporte Romina Raglianti Es periodista de espectáculo Ella viene Viene la Clausot Y cantor Pauline Pauline Cantor Es la ministra del deporte Joven Y la ministra del deporte Viene hoy día a Qué bien Voy a venir a pedirle pega Buen pituto ahí Sí Vamos a hablar Eso ha sido todo Janito Palabra al cierre Beso a tu Nos vemos el día El viernes a las 8 Vamos a tener un invitado especial Relacionado con la música Y la cumbia Ah Anunciémoslo entonces Anunciémoslo Sí, anunciémoslo El viernes Yo voy a hacer la previa Y tú dices el nombre El viernes A partir de las 20 horas Y abriendo Lo que es Inoperantes Un nuevo nicho Inoperantes musical En un esfuerzo de producción Y de creatividad Así es Inoperantes musical Nos visita un grupo de cumbia Que la ha rompido La ha rompido La ha rompido La ha rompido En todo el verano En todos estos años En los escenarios La sonora Varón La sonora Varón Perfecto Perfecto Bien o no Nos van a ir a acompañar El día viernes Vamos a empezar Para aprender el viernes Ah, previo a fin de semana largo Así es Porque el lunes es feriados Así que vamos a hacer eso Y la idea Es que vamos a tener Todos los días viernes Un grupo de música Es solamente la idea Solamente la idea Ojalá nos quedemos solamente en eso Yo creo que por lo menos Este viernes va a llegar Ahí vamos viviendo Tenemos mucha idea La idea es que el otro mes Tenga trabajo Así que Y que tenga pierna Una idea El viernes sonora varón Y prontamente No abandone la pierna Hasta que encuentre trabajo Pues quizás Ahora yo creo que la pierna Ah, estamos hablando de la pierna Profesor Charles Sigo pensando en la bolola Sigo pensando en la bolola La pierna La pierna con la que camino Una de las tres Que me soportan Este cuerpillo Nos vemos el viernes Sonora Varón Ocho de la tarde Junto a Niño Místico Tocándose las perillas Nos vemos Good night Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil